Y ahorita le pregunto a Oli. Oli, ¿quieres ir a la escuela? Ajá. Él me regaló estos. ¿Y a ti? A mí los míos son estos. ¡Qué bello! ¿Cómo es esto? ¿Está calientita? ¿Sí? Está padre, avionga. Buenas noches, mamá. Sé parte de nuestro día a día. De lunes a viernes a las 9 a.m. ¡Suscríbete! Buenas noches, mi hermosa amiga. ¿Cómo están? Esperemos que bastante bien. Por acá ya es jueves. Jueves. Es jueves. Es jueves. Y los niños están comiendo rosca y galletas. De la rosca que sobró anoche. Estoy a punto de irnos a la escuela. Ya les puse lunch a los dos. Así que solo me falta peinar a avirongas ya para irnos. Amigos, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos un día más aquí a nuestra casa. Ya saben. Son bienvenidos aquí. Y bueno, pues, Evelyn se fue a dejar a los niños. Yo estoy aquí editando el video del día. Este es para el día viernes. Y, pues, aquí andábamos. La abuela y todo el día se duro. Ahora sí está durmiendo. La abuela está desquitando. Ya ven que ayer no la habíamos dejado dormir. En la tarde porque no quería dormir bien en la noche. Y ahorita se me parece que ya la voy a levantar. Es más, vamos a levantarla de una vez. Amigos, acompáñenla. T-Baby. Oh, y luego, Evelyn la trae en las mañanas. Cuando se van para allá, cuando se van a dejar los niños, la trae. No se quiere despertar, amigos. La va a dejar por un ratito porque todavía son como las 8 de la mañana. O sea que, pues, todavía es temprano. Que se eche su otra horita de sueño. Y ya la levantamos a que desayune. Buenas noches, Oli. Está rico tu desayuno, ¿no? Sí. Está rico, mi amor. Eso es. Huevito con tocino de pavo. Oli durmió perfecto. De anoche para Oli durmió fácilmente. ¿Cuántas horas, Poppy? 12. ¿Con qué? Sí, 12 horas exactas. Pero es que de plano, mira, nos traía juguidos. Dice mi abuelo. Juguidos nos traía. O sea, enfría la juguilla acá y ya, pues. ¿Sí, Oli? ¿Qué dijimos? Ni más, palomales. ¿Naytan? 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 ¿Dónde está el Nathan? ¿En las escaleras? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿En las escaleras? ¿Ah, qué Nathan tan travieso? ¿Qué hace arriba de las escaleras? ¿No está en la escuela? Oye, no dice allá, ¿verdad? ¿Dónde está Nathan? ¿En la escuela? ¿Dónde está Nathan? ¿Allá? Allí. ¿Allí? ¿Allí? ¿No está, no fue a la escuela? No. Ok, my beautiful friends. Ya nos estamos medio arreglando para irnos a dar la vuelta. Vamos a ir de vagos, amigos. Ay, sí, bien de vagos. Tenemos que ir a hacer diligencias, my beautiful friends. Ok, les íbamos a decir, en Navidad, pues como se parió el video de Navidad, el Chilango y yo nos regalamos estos tenis. Él me regaló estos. ¿Y a ti? A mí los míos son estos. ¡Qué bellos! ¡Hazme tu ya! Este, bueno, pues estos no los tenéis que nos regalamos. A mí me gustaron mucho, ya quiero empezar, ya quiero estrenarlos, no los has estrenado, ¿ok? Yo también me los voy a poner ahorita. Quiero que sean testigos de nuestra, de nuestro estreno de tenis. Los chamacos de volada estrenaron los tuyos. Sí, al día siguiente. ¿Qué, pero somos los dos? No, no, no. Fíjense que hoy el Chilango se da la tarea de poner estos, este, ¿cómo se llaman, papi? Los cojines aquí, porque dicen, no, que ayer me estaba diciendo. Nomás era quitarle el listoncito. Pero no seamos el lugar donde los íbamos a poner. Pues no, pero... Nos lo habíamos decidido, así que no me digas nada, ¿ok? Ya consuelo los tenis. Órale, me voy a poner los míos. Estás pesado, estúpame los dos, ¿no? Claro, claro. Eh, 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 eh. No, pero me estás pisando. Es el remojo. Es el remojo. Miren, amigos. Ahí están los tenis. Qué bellos, qué bellos, qué bellos, qué bellos, qué negros. Qué sabrosos. Mira, 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 mira. Qué sabrosos. Amigos, pues yo ya estoy listo, ya. Se está acercando el momento de ir por la hora, pues, de ir a traer a los chiquillos. Pero Evelyn no se apura. Entonces, voy a empezar yo a adelantar aquí a hacer una picadera de cosas, para hacer unos taquitos de camarón. ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la boca? La boca. ¿Dónde está? La bota, la botita. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la nariz? ¿La nariz? Eso. ¿Dónde están las orejas? Qué peinada. ¿Dónde está el cabello? Qué fofurufa. Qué guapa. Eso. El cabello. Ay, quién sabe cómo quedó ahí. Mami. No, preciosa. Debería haber hecho unos 10 gallos en cada. Preciosísima, mami. Pero si él me hace que esté preciosa, es lo que importa. Es lo máximo. Este sí. Este sí pinta mucho. ¿Ya probaste los camarones? No. Oh, sí o no. Ay, ya sabía. Están muy ricos. Están muy ricos. A ver, ¿qué saben? Ajo. Ajo. Puro ajo. Puro ajo. Puro ajo. También ricos. No tienen muy buena cara, pero... ¿Cómo no? ¿Saben? Neta. Ay, tú tanes, tú tanes. Ay, tú tanes, tú tanes. Soltán Cuerpo de Lobo. Por él comería 15 veces al día. Y bien servido, ¿no? Bien. Y bien, bien revuelto sus croquetas con carne. Yes. Esa es muy sura. Miren qué grande está mi cosa. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No te lo creo, mi Oli. ¿Por qué estás tan grande, mamá? Sí, mamita, es enorme. Hola. Hola, 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 everyone. Amigos, hoy el viejo hizo este proyecto que dice Nathan. Lo hicieron con un montón de papelitos. Este, encima de las letras de su nombre, supongo que es como, es como tipo, un proyecto, un. Uno lo mira así como, bien jalado en César, pero viéndolo bien, tenía que ir siguiendo la línea. La línea. Sí, hay una niña de la edad de Nathan que ya deletrea su nombre. Ahorita que estaba hablando con la directora, la directora de la escuelita de Nathan, me platicábamos ahí y me decía que, bueno, yo le dije que posiblemente Oli empiece la escuela en un año más. Porque este año, en marzo cumple dos, pero en el otro año cumple tres. Y posiblemente empiece en un año más. Y me dice, oh, no, la apuesta es desde que cumpla dos, si tú quieres. Y yo así como que, de verdad, sí, pero sabes, es tan chiquita. Y ahorita le pregunto a Oli. Oli, ¿quieres ir a la escuela? ¿Quieres ir a la escuela, mami? De verdad. Cosas, aquí ir a la escuela con sus hermanos. Estas son bebis. Con colas. ¿Quieres que Oli vaya a tu escuela, viejo? Um, yes. Me dijo, friends, ¿es cuánto que ahorita Elicleto va a ir a hacer algunas diligencias? ¿Qué diligencias vas a ir a hacer? Voy a ir a dejar el dinero para Melo. Ajá, entonces, cuéntese, bueno. Mami, ¿por él? Este, le vamos a cambiar el aceite al carro, amigo. Sí, ya llegó el tiempo. Ya, ya, ya marcó. Sí, o sea, que vamos a cambiar el aceite, de nos vamos y de regresamos. Y así nuestra vida. Siempre del tingo al tango. Aunque quisiéramos un día de enverdad, así no hacer nada. ¿Quisiéramos? ¿Quisiéramos? No se puede, amigos. Todo el día en fría, todo el día en fría. Todo el día, todos los días. Oh, my God. Miren lo que le pasó a Abby en la escuela hoy. No, me quedé aquí. No, se cayó y se raspó las rodillas, las rodillas, las rodillas. Sí. Tú también, Oli. Y nosotros ya dejamos el carrito haciéndole el cambio de aceite. Así que. Con la noticia de que este carro es 100% sintético. Entre más nuevo el carro, más sintético el aceite. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Amigos, vean ya que bonito el carro. Verás que vos. I can't see you. I can't see you. No, 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 no. Se siente. Es que, pues, ¿cómo te dirán? Cada cierto tiempo, pues, depende de ese del servicio. No, pero a mí me parece que se siente la diferencia. Sí. No, pues, es que ya cuando el aceite ya está bien quemado, mi hijo. Luego, pues, le metieron del sintético 100%. Porque la otra vez que tú le metiste, no era del sintético, ¿verdad? Sí. ¿También? Yo creo que era 50-50. No, pero tiene que ser full sintetic oil. Sí. Es que, es que mira, le voy a decir una cosa. Pregunté en Amazon y me dijeron, ¿sabes qué tipo de aceite tienes en el carro? Le dije, no. Me dijo, lo que pasa, que no puedes mezclar aceite sintético con aceite regular. Me dijo, si compras el 50-50 o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Me dijo, ese te va a dar. Si traes este sintético, o sea, ¿me entiendes? Porque si el carro trae aceite regular y le echa sintético, que se puede hacer así como una mezcla, o sea, echa una masa así, como que se corta, me imagino. Y no alcanza a correr. Es lo que me dijeron. Y bueno, amigas, pues también los niños ya comieron, aprovechamos para comer algo ahí mismo, que se lo venden en lo que es la cocina de Walmart, pero nos fuimos a sentar a McDonald's y nos tomamos un cafecito ahí, porque lo del aceite se tardó como 40 minutos, más o menos. Yo pensé que se tardaba menos, pero posiblemente se tardaba un poquito más, porque cuando fuimos con el Zion la otra vez, que lo fui a hacer, no tardaron tanto, tardaron. Es que en este Walmart tardan mucho, ¿no? Tardan mucho en atender a todo. Para cualquier, para cualquier cosa. Sí, una vez, oh, por la pintura, ¿se acuerdan que estuve ahí sentada? Tuve por lo menos 25 minutos esperando, pero bueno, así pasa cuando sucede, nos vamos ya. Amigos, ahí está Ikea. Bye, Ikea. Bye. Pon esa carita de que no rompe ni un plazo. Uy, Dios. Los sábados por la mañana, se levanta tempranito, esculca todo el refri de pies a cabeza. Si te encuentras un pedazo de pastel, ¿qué pasa, hijo? Rompe lo que tenga que romper. Ya llegamos a la cama. ¿A la cama? ¿Y la casa? Ya llegamos a la casa, my beautiful friends. De hecho, cada vez que llegamos, llegamos como que directo al cuarto. Cuando no tenemos hambre. Sí. Llegamos directo al cuarto. ¿Tú tienes hambre, hijo? Sí. Ese es Nathan cuando no tiene hambre. Pues sí, llegamos directo a la cama, aquí a enconcharnos porque hace frío, entonces. Pues sí, aquí a enconcharnos porque venimos, no sé, del carro y calientitos. Con sueño. Ya sabes, my beautiful friends. Entonces esos caminos dan sueño. Especialmente al que maneja. Bueno, este... Fíjense que... Ya cada vez cambia más la aplicación, ¿no? Sí, él está en la línea de chilango. ¿Pastor, tienes tarea? ¿Tú tienes tarea, hijo? ¿Te dejaron tarea, papá? ¿Qué tarea tienes tú, neta? Son unos de estos, me debería haber comprado. Ya sé la tarea que tienes, viejo. Miren, amigos... Están bien baratos, ¿no? Uy, sí, y usaditos, ¿no? No, nuevos, pero... ¿Por qué no quiste usados? Por acá tienes de 200, 300 dólares. No manches, un poco así. Hay gente que sí se los compra, ¿eh? Sin ningún problema. Hay unos usados de 100 bolas, mira. Madre que 85 son usados. Mami, mami, mami. Mami, mami. Este es Toby y este es Emma. ¿Qué te pasó, hijo? A ver. ¿Quién está? Este es Toby y este es Emma. Mis niños estaban jugando y ya están levantando sus juguetes. Muy bien. Good job. Había comenzado a ayudarme a poner su ropa lista. Sí, mi amor, guárdalo. Y había comenzado a ayudarme a poner la ropa lista para el día de la escuela de mañana. Y aquí me dejé poner la de Nathan, pero... De cambiar los zapatos por unos tenis y la playera por otra. Así que... Toby está ayudándome muy bien porque hablamos, ¿verdad, Toby? Hablamos de que tenía que ayudarme a poner su ropa lista para que poco a poco fuera agarrando responsabilidad. Y mira, mami, la que te compré. Es una nueva jacket. A ver, enséñanosla. ¡Wow! ¿Te gusta? Míratela. ¿Viejo? ¿Estas son tus nuevos zapatos? ¡Wow! ¡Cool! ¡Wow! ¿Te gustan? ¡Mamá, guarda esos! ¿Guárdalos allá en tu cuarto? ¡Ok, mamá! ¿Te gustaron tus zapatos? ¡Mamá! ¡Ay, se va a medir su nueva jacket! 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 ¿Está calientita? ¿Sí? Está padre, Avionga. Tengo dos como la morada. Papi, watch. Y también la morada tiene los botones. Papi, watch. ¿Ese papá es el reloj de papá? Ajá. ¡Ay, ay, ay! ¡Se anda aquí, mamá! ¡Se anda aquí! Nunca se lo pone, papi. Te lo va a regalar. Dice que tiene un king. Dice que hay un king acá abajo. Un king. ¡Wow! Ya llegó la hora de despedirnos. Este, ya es un poquito tarde. La leche, mi amor. Es un poquito tarde. Como vieron, Olivia aprovechó el viaje de ida y de venida para dormir. Así que, ella con que duerma después de las seis, se dan de cuenta que ya va a Balú. Ya, y ya está, ya está, este, ya está lista para, si es posible, voy a aguantar la fiesta toda la noche. ¿Saben que prendí la calefacción? Y miren cómo está sudando yo. Es que yo, a mí me da frío, estoy bien frilenta, pero ella, le da mucho calor. Como anda brinqui, brinqui, corre y corre. Pero bueno. En fin, gracias a niños por haber estado con nosotros. Agradecemos todo su amor, cariño, su apoyo, todo lo que nos brinda día por día. Son lo máximo, de lo máximo. Les mandamos un beso enorme. Gracias por su apoyo. Le damos su like. Si esos videos son de sagrado. Nos hacen muchas veces. Nos vemos hasta la próxima. Y los queremos. Bye. Bye.